Bueno, te doy la bienvenida a Canal del Vino, la mejor televisión del vino chileno. Hoy tengo un invitado internacional y cuando digo internacional me estoy refiriendo a amantes del vino de habla hispana que lo que están haciendo en su país de origen es comunicar el vino, es poder transmitir esa pasión que a ti y a mí tanto nos encanta y tanto nos envuelve y llevarnos a momentos ultra mega placenteros. Y me refiero a un hermano latinoamericano, me refiero a un vecino que está aquí, aquí arribita y no es que esté acá en el piso de arriba, sino que está en el continente más arriba, justo arriba de Brasil, al costado derecho mirando el mapa de frente, eso sí, Venezuela. Vamos a conocer a Carlos Torrealba. Carlos es un experto en vinos que en realidad mejor él nos cuente a qué se dedica y qué hace. Así que, Carlos, bienvenido. Carlos, un placer. La Divina, un placer, te gusto. Oye, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este momento que nos va a permitir conocernos, que va a permitir saber qué estás haciendo tú ahí en la patria de Simón Bolívar y que a veces uno dice, bueno, pero Venezuela, Venezuela es un país más de destilados, cerveza. Bueno, la cerveza, todos sabemos que la cerveza es un producto transversal prácticamente al mundo entero, a excepción, por supuesto, de los países donde el alcohol no funciona, no está permitido. Pero uno podría decir, bueno, Venezuela es un país más de destilado. Pero hoy yo espero que tú nos debeles y nos corrijas de ese error conceptual. ¿Cómo está todo por allá, Carlos? Oye, qué gusto, Vladimir. Muchísimas gracias. Y mira, efectivamente, eso es una de las cosas que las personas se preguntan. Oye, ¿y un venezolano hablando de vinos cuando en Venezuela lo que destaca en materia de licores es el ron, por ejemplo? Porque aquí se hace muy buen ron y reconocido a nivel internacional. Pero les cuento que también hacemos vino. En Venezuela hacemos vino de muy buena calidad, también a pesar de no estar en ese lado del hemisferio de nuestro planeta Tierra, donde pues el vino es favorecido, ¿no? Nos encontramos al norte del sur de Sudamérica. Pero efectivamente hemos encontrado acá posibilidad de hacer vino. Así que les cuento que en Venezuela no solamente hacemos ron de buena calidad, sino que también hacemos muy buen vino de excelente calidad. Vino que, por cierto, el vino venezolano, soy uno de los embajadores del vino venezolano de Bodegas Pomar, que es la principal casa productora de vinos en Venezuela. Y el año pasado se ganaron dos premios internacionales, dos medallas de oro para un espumante Brut Rosado. Y este año también en Francia se ganó un premio, una medalla de oro también para este Brut Rosado. Así que eso es uno de los avales que tenemos a nivel internacional. Carlos, entremos de lleno, así vámonos al hueso, como se dice, ¿no es cierto?, en el ambiente gastronómico. Vámonos a lo importante de ti. ¿Cómo llegas al vino? ¿Cómo te vinculas con esta bebida, no es cierto?, que para muchos es muy agradable, pero también es muy desconocida, sobre todo desde la interpretación sensorial, desde cómo descubrir los aromas y sabores que están en una copa y que a veces se convierten en algo medio complejo. Y que tú has sabido simplificar en el lenguaje y que cada día estás llevando a un lenguaje muy, muy, muy simple. Ahora vamos a ver tu trabajo, vamos a conocer todo acerca de ello. Y yo también te quiero dar una pincelada de lo que ocurre acá en Chile con el vino chileno. Así que cuéntame cómo llegas a la pasión por el vino. Bueno, mira, te cuento que fue fortuito. En el año 2013, a principios del 2013, me encontraba, yo soy abogado, ¿ok? Yo estaba en ese momento recién graduado de abogado y me encontraba un almuerzo acompañando a mi hermano y a unos amigos. Y un amigo de él, este, importaba vinos y lo llevó al almuerzo. Y bueno, lo probamos y él me dice, oye, Carlos, ¿tú qué estás haciendo? ¿No te gustaría vender vino? Yo, bueno, ¿por qué no? Bueno, así que al día siguiente me fui a su oficina y busqué, pues, la lista de precios y empecé a vender vinos. Empecé a vender los vinos hacia familiares, amigos. Imagínate que mi mejor amigo, Alexander, que se estaba casando en ese año, yo pensé en él y le dije, mira, tienes ya los vinos, el espumante para tu matrimonio. Me dijo, no. Bueno, me compró 15 cajas de Procesco, 10 cajas de vino tinto y 10 cajas de vino blanco. O sea, mi primera vez fueron 35 cajas. ¿Pero no tenías tienda? ¿Era solamente un emprendimiento personal? Nada. Así empecé. Así empecé. Así empecé. Entonces, bueno, luego con el tiempo fueron viniendo otras personas también a comprarme. Fui vendiéndolo así, boca a boca. Y bueno, como buen abogado, dije, bueno, mira, necesito para poder crecer en esto. Me gustó mucho el negocio del vino y dije, bueno, necesito tener los permisos necesarios, la licencia de licores. Dije, voy a hacer la empresa, constituí la empresa, saqué todos los permisos. Y bueno, a partir de allí empezó, surge mi empresa que se llama Limoca. Y empecé como distribuidor. ¿Y de qué año estamos hablando ahí? 2013. Perfecto. Sí, esto fue en el 2013. La empresa se constituyó el 27 de noviembre del 2013. Así que bueno, empecé como distribuidor de vinos y espumantes. Empecé a vender restaurantes familiares, amigos y algunos que otros licorerías. Así que esto lo fui haciendo. Fui creciendo en un momento además muy complicado a nivel económico en Venezuela. Esto fue algo positivo para mí el hecho de, a pesar de lo complicado que estaba mi país en ese momento, yo pude de alguna manera surgir con, bueno, esta creatividad, ¿no? A partir de la venta del vino. Y luego en el 2018, el tema de verdad económico fue algo bien, ha sido muy complicado. En el 2018 entiendo que para poder crecer en este mundo del vino, en la parte de la comercialización del vino, pues yo tenía que convertirme en importador. Tenía que tener una marca propia. Y es así como empiezo mi proceso de búsqueda de vinos, ¿no? Entonces, lo primero que pensé fue al tener la cercanía con Chile y Argentina. Pensé que para el tema del traslado, pues sería porque quería vinos de buena calidad. Para empezar, sería mucho más sencillo para traer vinos de Chile o Argentina a Venezuela que desde Europa. Y empiezo la búsqueda, empiezo la búsqueda a finales del 2018. Y bueno, efectivamente logró conseguir entre muchas bodegas que les escribía a la bodega de Kremacki Purlotti. Y me dan la representación para Venezuela, la representación exclusividad de una de sus marcas, que se llama Arauco, y posteriormente se me da la marca de Tierra del Fuego. ¿Ok? Pero Tierra del Fuego también de Kremacki. Sí, correcto. Con la misma bodega. Perfecto. Así es. Entonces, bueno, a partir de allí se ha puesto mi proceso de registro para traer mi producto legal. Y en el 2019, en junio del 2019, pues me traigo mi primer contenedor a Venezuela de vino chileno. Me fue de verdad súper bien, porque tú sabes que es complicado, Blaymir, traer una marca nueva a un país, hacer una marca nueva en un país. Eso es muy difícil. ¿Y costoso? Y la verdad que fue un reto. Sí, sí, muy costoso porque tienes que hacer un trabajo de mercadeo muy, muy importante, invertir para una cantidad de dinero importante, sobre todo los primeros meses, para que el producto se vea a conocer. Bueno, así que, bueno, pero a pesar de eso, imagínate, ya es cuestión de, de, ya para diciembre. Pero, ¿ya qué año estamos corriendo ahí? Partimos el 2013 del 2019, perfecto. Pero 2019 también te comienza, comienza a ocurrir algo que se empieza a, a visorar que hay un problema de salud y que luego viene el 2020 la pandemia. Entonces, ¿cómo, cómo logras surfear el tema de, porque como importador, partiendo y que más encima, te venga una pandemia, los que estamos en, los que estamos dentro de la industria del vino y que conocemos la dinámica, claro, se vendió mucho vino online, pero los efectos de la acumulación de stock, un año, dos años después, se vieron, sobre todo el año pasado, que fue bastante complejo para la industria mundial de vino. Sí, efectivamente, como te decía, mi primer contenedor llega en julio del 2019 y ya para diciembre yo tenía ya vendido el 80% del contenedor, diciembre de 2019. Cosa que era muy, muy positiva, porque imagínate una marca nueva que en cuestión de prácticamente cuatro meses hubiese vendido ya casi el, un poco más del 80% del contenedor, fue muy, muy positivo. Porque los primeros, los primeros dos meses, una vez que llega el contenedor, es buscar los clientes, ¿no? Es poder entrar a las cadenas de automercado, que son las que compran por volumen. Y eso es un trabajo, eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Y cómo lo hiciste ahí? Porque, porque tú, lo que acabas de decir, no se logra de la noche a la mañana, por lo tanto hay que ir, golpear puerta, decirle, hola, ¿qué tal? Soy Carlos, soy abogado, pero ahora me voy a dedicar a la venta de divino. Entonces, ¿cómo fue esa acción más de carácter comercial? Sí, literal, literal lo que acabas de decir, tocando las puertas de las cadenas, porque además como distribuidor, yo estaba empezando como distribuidor, yo no tenía ningún cliente como cadena, porque acuérdate que yo era distribuidor, ¿ok? Una cadena de automercado no me iba a comprar a mí como distribuidor, le iba a comprar al importador directamente, ¿no? A mí, ¿me explico? Entonces, ahí era cuando yo tenía que empezar a tocar puertas, yo sabía cuáles eran las principales cadenas de automercados, y sí, literalmente fue tocar puertas, presentarme, buscar a los gerentes de compras para, bueno, presentar mis productos que yo tenía importados. Que, claro, una de las cosas positivas para mí era que yo, como había registrado mi producto de manera legal y tenía todos mis permisos, para los automercados, eso era un punto muy importante, porque en Venezuela el contrabando empezó a proliferar, precisamente a finales de 2019, principios de 2020. Así que, bueno, para los automercados tener productos, que tener una empresa que tuviera tu factura, que tuviera toda su permisología en regla a nivel del Ministerio de Salud, era muy importante. Entonces, por eso, de alguna manera, pues, también, entré además que tenía buenos precios, y una marca también muy buena que la aprobaron y fue aprobada. Pero este proceso me tardó aproximadamente dos, tres meses, ¿ok? Para poder entrar en todas las cadenas. Por eso te digo que luego, ya para diciembre, tenía vendido casi el 80% del contenedor, y en enero de 2020 pido mi segundo contenedor. El proceso de importación de Chile a Venezuela dura aproximadamente entre producción y lo que es el envío de manera marítima, dura aproximadamente unos dos meses, ¿ok? Un mes y medio, dos meses, ese es más o menos el tiempo. Y luego, una vez que llega el contenedor en el puerto, puede durar de una semana a dos semanas. Por lo general, puede ser una semana, ¿ok? Y aproximadamente, sí, a principios de marzo del 2020, me llegó mi segundo contenedor. Estaba muy feliz, emocionado. Pero, en marzo llegó la pandemia. Doña pandemia. Cosa que, bueno, me cambió, bueno, como al mundo entero, nos cambió el panorama, sobre todo, bueno, en mi caso, porque estaba emprendiendo en todo este tema de la importación de vinos. Y la verdad es que fue muy duro, porque imagínate, mis principales clientes que eran restaurantes, licorerías, salones que hacían eventos, organizaban fiestas, eventos, personas que también tenían sus eventos, fiestas, matrimonios, cumpleaños, de todo, bueno, todo eso completamente paralizado. Así que, bueno, me tocó empezar luego a vender prácticamente el vino directamente a las personas, ¿no? Al cliente final. Siendo yo importador, le tenía que vender al consumidor final, directamente. ¿Podías hacerlo? Mira, la verdad es que no se podía. ¿Tu licencia, digamos, te permitían o tuviste que ampliar el giro? No, no. Lo que estaba prohibido era circular, ¿no? En los momentos que se podía circular, porque sí daban ciertos momentos para circular, pues yo aprovechaba para entregar mis vinos, pero haciéndolo yo directamente. Imagínate el trabajo de hormiguitas, de caja en caja. Pero, bueno, era la única alternativa. Por otro lado, el tema de los automercados, sí siguieron comprando, que eso fue positivo, pero no con la misma frecuencia que lo venían haciendo. Así que, bueno, la verdad es que fueron años muy complicados. Sobre todo ese 2020 fue muy, muy difícil para mí como emprendedor. Yo creo que es tan difícil como está haciendo abrir esta botella que se me trabó ahí la cápsula. Ahí te veo, ahí te veo. Pero créeme que a veces son más fáciles. Lo que pasa es que estoy en una posición muy extraña aquí para tratar de... Sí. Pues está muy alto. Te entiendo. Pero era porque te quería invitar a una copa, porque tenemos que conversar, pero disfrutando del vino. Lamentablemente estás un par de kilómetros lejos, pero vamos a seguir conversando igual. Claro que sí. Bueno, y llega el 2020. ¿Y en qué momento inicias esta actividad ya más de influencer? Ya más de... Y que por acá tengo, y que por acá tengo, vamos a ir a ver de inmediato. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, a nuestro invitado artista que está justamente en plena acción. Vamos a ver algunos de los videos, ¿no es cierto?, cómo percibir el vino. Estás ahí en la tienda, ahí estás en un bar. Te has dedicado a recorrer los distintos temas del vino, ir explicando, hablando desde un lenguaje que es bastante cercano, bastante sencillo, desmitificando, ¿no es cierto?, este sacrosanto personaje que es el experto en vinos, que puede ser cualquiera. Aquí no me quiero meter en que el escenario puede ser un enólogo, un sommelier, un periodista. No, cualquiera que se crea el gran experto y prácticamente semidiós del vino, porque a la larga las cosas no son así, sino que lo entretenido de todo esto, y como puedes ver aquí en las imágenes, Carlos, es que tú has jugado con el vino, has despeinado, efectivamente, mira, ahí te tenemos justamente... En la calle. En la calle. Preguntando, poniendo a la gente a tomar vino en la calle. Oye, pero qué experiencia más de... Ah, y con el enemigo, o sea... Y con el enemigo. Pero es que también, también te fuiste, te fuiste a las ligas mayores ahí a... a dar a probar el enemigo. Eso está buenísimo. Eso... Pero... Y te voy a decir algo. Te lo voy a copiar. Te lo voy a copiar. Claro, por favor. Mira, fíjate que ahí estoy entrevistando a un mototaxista. Aquí en Venezuela tenemos, además de los taxistas, pero también hay taxistas que van en moto. ¿Ok? Y... Y... Guau, esto... Este, digamos, es el servicio de traslado más económico que hay aquí en Caracas. Y fíjate, ahí tiene a ese motorizado tomando un poco del enemigo, que la idea de ese video era comprar un vino económico con un vino costoso. ¿Ok? A ver cuál les gustaba más, ¿no? Entonces, y es un poco de escuchar la reacción de las personas. Porque, mira, esta es una persona, por ejemplo, que ella vende lotería. Vende boletos de lotería. Y bueno, te cuento. Oye, pero... ¿Cómo llego yo? Carlos pregunta... Perdona. Y no te olvides del comentario que me ibas a hacer, por favor. Cuando llegas tú. Pero preguntarte justamente lo que estábamos viendo y cuál fue la reacción de la gente y también no te... No apareció algo así como que, no sé, llegara un policía y te dijera Señor, usted esto no lo puede estar haciendo aquí en la vía pública o no hay problema en Venezuela así con eso? Bueno, no. Menos mal que acá en Venezuela no hay inconveniente con eso, ¿no? Ah, aquí en Chile no. En Chile no. No tuve problemas. Aquí en Venezuela es un poco más relajado esta historia del alcohol. Yo creo que sí... A ver... De hecho, ahí te tenemos hablando del enemigo. Sí, ahí estoy. Ese video, Ale, le fue súper, súper bien. Ese video le fue muy bien. Además, tuve la oportunidad de conocer a Alejandro así de manera online porque le llegó el video y me dijo me mandaron con ese video, Carlos, por todos lados. Bueno, espectacular. Está, sí, además, un gran prócer, un gran enólogo, además, fatiguísimo, Alejandro Vigil. Es un tipazo. Un empresario de tomo y lomo que ahora tiene, digamos, una actividad vinculada al vino, en torno al vino, restaurant y cervecería. Tiene un montón de cosas que en realidad en algún momento también lo vamos a poder invitar a conversar aquí. Carlos, pierde cuidado porque es un gran amigo desde hace muchos años. Yo recuerdo haberlo conocido a él cuando toma el mando de enología de Catena Zapata y era el Ale solamente y que era joven, era muy joven. Pero bueno, sigamos con la conversación con Carlos. Carlos, me ibas a comentar algo. Sí, bueno, que me, no, 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 que me habías preguntado, bueno, que cómo llego en este tema de las redes. Fíjate, cuando yo empiezo, en el 2020, yo empecé con la marca Arauco, ¿ok? En Venezuela, el tema de, con la pandemia, empezaron a entrar también vinos que no tenían permisología, y yo le digo a la bodega de Kremaschi, le digo a Andrés, Andrés Kremaschi, que es el hijo de don Pablo Kremaschi, que es el creador de la bodega, yo le digo, mira, Andrés, necesito un vino oye, de gama más económica para poder competir con el contrabando que hay en Venezuela, hacerlo de manera legal y poder competir. Y por eso me da tierra del fuego y yo en plena pandemia hago el registro que en Venezuela es tierra del fuego, ¿ok? Y digamos que ese fue el producto que yo luego le aposté muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Luego en 2021 ya habían levantado el tema de la pandemia un poco más y habían permitido ya la libre circulación. Entonces, bueno, parte de la estrategia como yo no iba a pagar por una valla publicitaria en plena autopista acá en Caracas, me había dado cuenta que el tema de las redes sociales era un tema importante. entonces se me ocurre empezar a regalarles a diferentes influencers de acá de Venezuela botellas de vino y empezar a llegar a acuerdos con ellos para, bueno, hacer promoción, hacer publicidad, pero que los costos eran sumamente altos. Imagínate, cobrando mil dólares, 500 dólares, 1.500 dólares. Claro, hoy en día ya los entiendo, ¿ok? Pero yo no podía pagar, no podía pagar esos precios. ¿Y cómo lo hiciste ahí? Ah, ¿y cómo hiciste ahí con, con, para, contémosle, contémosle a la audiencia cómo Carlos superó esa barrera económica para seguir llevando adelante tu emprendimiento? Claro, a eso es a lo que voy. Como yo no podía pagar a los influencers esta cantidad de dinero, yo dije, mira, yo veo que en las redes sociales hay oportunidades, mi cuenta de Instagram me seguían 600 personas, que eran mis familiares y amigos, y he decidido, bueno, mira, como previamente, claro, dos años antes, yo, imagínate, en ese momento ya yo tenía, pues, ocho años en el mercado de vinos, yo había asistido a muchas, a muchas, diferentes catas, cursos que había realizado, hice un diplomado también de vinos acá en Venezuela, súper interesante, en una universidad, así que bueno, poco a poco fui adquiriendo conocimiento, y como mi foco siempre ha sido, de alguna manera, pues, evidentemente el consumidor, yo siempre me di cuenta que cuando se trata de vinos, el vino se habla de una manera muy compleja, el vino se habla, pareciera que es un producto que es para consumir solamente una élite, solamente el que sabe, es el que puede consumirlo, el que sabe apreciarlo, y me di cuenta que no era así, y las cuentas que yo seguía por redes sociales en materia de vino, era compleja, con un lenguaje muy técnico, entonces yo dije, mira, voy a empezar a hablar sobre temas básicos del vino, pues, mi cuenta era privada de Instagram, la puse pública, y empecé a salir con mi botella de vino, así como me ven allí en el video, me puse con mi botella de vino de Tierra del Fuego, y empecé a hablar, a dar tips básicos y sencillos, cómo sujetar la copa de vino, cómo abrir una copa de vino, por qué no debemos agarrar la copa de vino por el globo, calentamos la botella, mitos del vino, entonces, ese tipo de datos básicos y hablados, desde mi perspectiva, como importador de vino, como consumidor, y conocedor del comportamiento de los amantes del vino, empecé a hablarlo bajo esa estructura y esa dinámica sencilla, porque me di cuenta que después en las redes lo que abundaba era más bien el tecnicismo, y sentía que el vino, para disfrutarlo, no hace falta que tú seas sommelier para disfrutar de un buen vino, no hace falta que tú tengas que hacer un curso, que tú tengas que hacer un posgrado, que tengas que ser en órgano, para disfrutar del vino, hay que saber, son ciertas nociones básicas para saber comprar un vino, para saber leer una etiqueta de vino, y de eso se trata, entonces, al final me fui dando cuenta que habían tantas, tantos detalles, wow, que muchas veces que yo mismo no sabía, porque empecé por lo que yo no sabía, así como, por ejemplo, oye, ¿qué significa el año que aparece una etiqueta del vino? No sabes la cantidad de personas que no sabe eso, yo no lo sabía, por ejemplo, hasta que lo investigué, y resulta que, por ejemplo, explicar por qué está el año allí, mucha gente cree que es cuando el año que se embotella el vino, las personas creen que el vino es eterno, por ejemplo, entonces, ese tipo de detalles fueron como descubrimientos para muchas personas que les gustaba el vino, pero que quizás les daba miedo entrarle al vino, y que conmigo lo fueron descubriendo, así que poco a poco empecé Vladimir a meterme con las redes sociales, empecé a ver un feedback positivo de parte de las personas, y empecé a sumar seguidores, o sea, una cosa espectacular, de verdad, que eso fue a finales, yo empecé a finales del 2021, con la intención de promocionar mis vinos, porque no le podía pagar a los influencers, esa es la verdad. Perfecto, y ahí lo que, lo que logró, lograste en este periodo de tiempo fue vincularte con un consumidor final, vincularte con un amante del vino, vincularte con personas que están, me imagino, ¿no es cierto?, interesadas en el vino, pero, ¿cómo lo haces? Porque, una cosa es vincularse digitalmente con el objetivo de poder vender el vino, y por lo tanto, hay un tema geográfico que tienes que estar hablando con personas en tu territorio, ¿no es cierto?, en este caso, Venezuela, pero, esto comenzó a crecer, porque hoy me imagino que debes tener seguidores que no solo están en Venezuela, también a lo mejor en Colombia, México, Chile, o sea, en habla hispana, te están siguiendo, tú tienes más de 160 mil seguidores, y por lo tanto, algún despistado que anda por ahí de otro país tiene que haber dicho, wow, tú, quiero seguir a esta persona que ni siquiera la conozco, entonces, despistado se refiere, ¿no es cierto?, en lenguaje chileno a esa persona que anda así como de repente paseando, digo, uy, es algo entretenido y engancha. Claro, claro. Así que, esa parte, ¿cómo ha sido la relación con ese consumidor que ya no es el que te compra el vino, pero si es el que el que quiere conocer de vino y que luego tú de alguna manera, según lo que yo te he visto, porque yo te vengo conociendo desde el año pasado, me imagino que fue el que gatilló y que sembró la idea de poder construir ya un, no solamente vender vino, sino que también comenzar a entregarles contenidos, comenzar a educarlos, comenzar a enseñarlos, y es así como has empezado con esta iniciativa ya más del producto de carácter digital, de los infoproductos, ¿no es cierto? Y eso es súper interesante sobre todo porque te posiciona como una marca personal de un conocedor de vino, pero de alguien también que tiene una autoridad para hablar de vino y para enseñar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Totalmente. Me di la tremenda vuelta para preguntarte cómo han dado el curso de los vinos, ¿no? Totalmente. No, no, es que lo que lo que estás diciendo es tal cual los pasos por lo que yo pasé. Porque, a ver, efectivamente, mi intención inicial era promover mi marca, dar a conocer la marca mía de vino para que, bueno, la gente cuando la vieran en el anaquel, en el automercado, pues la comprara. Pero, me fui dando cuenta poco a poco con la cantidad de seguidores que la gente tenía mucho interés por aprender esos temas básicos del vino. Y te cuento que cuando yo empecé a, una de las primeras, digamos, puntos que yo dije, wow, el mensaje está llegando, fue cuando me viralicé en un grupo de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp míos, que de alguna manera alguien mandó un video mío y yo dije, wow, aquí hay algo, aquí hay algo interesante y amigos diciendo me te viralizaste, me mandaban los videos y eso fue, eso fue muy impactante. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo un video que a mí se me, que a mí se me viralizó, que fue, que fue sobre, ay, creo que estaba hablando sobre uno de los mitos, uno de los mitos del vino, algo así. ¿Qué tipo de mitos? A ver, porque aquí tenemos, tenemos, estamos, estamos, estamos preparados para buscar, para buscar las imágenes. Está preparado. Creo que uno de ellos era cómo sujetar la copa de vino, si mal no recuerdo. Ok, fíjate, algo tan sencillo, Vladimir, algo tan sencillo. y a la gente le gustó muchísimo eso. Entonces, poco a poco, basado en la experiencia que yo he tenido con el tema del vino, ¿qué fue lo que yo hice? Dije, mira, yo creo que es el momento de que yo pueda organizar un taller de vinos de manera online para también impartirlo y para, bueno, poder vender un infoproducto, ¿sabes? Y de alguna manera diversificarme en este mundo tan bonito del vino y poder llegarle a otras personas. Porque sí, efectivamente, yo pensaba que en un principio me seguía mucha gente de, nada más de Venezuela, pero se fue expandiendo. Por ejemplo, Chile es el segundo país que me sigue, de personas que me siguen. Guau, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Colombia, de verdad que he sido, México también. Entonces, oye, poco a poco fui, fui viendo que sí, efectivamente, pues tenía un mercado y que mi mejor manera de poder llegarle a las personas era de forma digital. Así que, bueno, por eso fue que lancé el año pasado en julio mi primer taller online de vinos y bueno, me fue. Vamos a ver si tenemos algo por acá de eso. Vamos a ver si tenemos algo por acá de eso. Sí, ahí, ah, bueno, esa. No, no, se entiende, lo entiendo, porque también entiendo que lanzaste tu primera serie de curso y por lo tanto ya cerraste el aula, así que los que entraron ya están estudiando y los que no se lo perdieron y van a tener que ponerse las pilas para la próxima cuando abras nuevamente la cortina y ellos digan, bueno, voy a ver si me motivo a hacer esto, no, y digan, si me pierdo esta oportunidad me estoy perdiendo, estoy perdiendo el tiempo de aprender a disfrutar una copa de vino tal como la estoy haciendo yo ahora aquí conversando con mi nuevo amigo del vino de Venezuela, Carlos Torrealba y disfrutando de este, es de que una de las cepas que aquí a mí me encanta porque aquí estamos con un Syrah Carmener Cabernet Sauvignon y aquí tenemos dos cepas que yo las encuentro fascinantes que son la Syrah y el Carmener que tú muy bien lo sabes porque lo has hablado acá en tus videos la Carmener es una cepa redescubierta en Chile cepa francesa pero redescubierta en Chile y la verdad que bueno, todo eso me imagino que es lo que tú enseñas en los cursos y que reitero el que no se inscribió perdió y la próxima vez tiene que estar atento para que cuando levantes nuevamente la bandera abran la puerta ellos puedan entrar y no se pierdan esto de aprender más de de vinos y Carlos te quería preguntar otra cosa porque vi que iniciaste el curso me imagino que debes haber tenido una buena convocatoria porque porque ya has generado lo que en marketing digital se conocen como conocer una audiencia generar un vínculo una relación con estas personas y por lo tanto se convierten en seguidores y vas construyendo una comunidad de personas que valoran tu trabajo y que justamente al respetar ese trabajo te ven como una autoridad que les puede enseñar y que los puede llevar a descubrir la sensorialidad del vino la historia del vino y así un sinnúmero de temas que tiene el vino y que tú y yo que estamos por un poco más de tiempo metido en esto del vino sabemos de que hay temas para rato y que cuesta mucho saberlo todo porque en realidad nunca se termina de aprender en el vino porque todos los años sale una cosecha nueva que empieza que comienza en ese año pero pasa a ser parte de la biblioteca sensorial que uno va a poder disfrutar en cualquier momento ¿cuál es el camino que recorre una persona que es seguidor tuyo que está en tu comunidad y que te y que dice ya ok Carlos me encantó lo que está haciendo así que ahora voy a tomar el curso gratuito que él da listo comienzo con eso ¿qué es lo que tú le entregas a estas personas? además de eso por supuesto mira el camino que yo le ofrezco a las personas que se inscriben conmigo en los talleres online es precisamente ese ese primer paso en el conocimiento del vino ok y vamos desde desde los más sencillos como ¿qué es el vino? o sea por ahí empieza el taller imagínate porque muchas veces pensamos que el vino es un licor por ejemplo que el vino dura toda la vida que el vino no se daña y bueno y resulta que no hay personas que creen que el vino es un jugo de uva y que le colocan alcohol por ejemplo y no hay nada más lejano a eso entonces cuando la gente empieza a enterarse de todos estos temas es como es como un guau o sea que increíble o sea era algo tan sencillo y pensaba que era tan complejo por todo lo que yo veo allí entonces nosotros en este taller vemos desde que es el vino como se elabora el proceso de elaboración del vino cuáles son los tipos de vino y poco a poco las personas van teniendo esos descubrimientos y la verdad es que el interés es maravilloso porque ¿qué es lo que yo quiero? que las personas salgan de mis cursos lo que yo quiero es sembrarles esa semillita para que primero luego sigan indagando e investigando más sobre el tema del vino y por otro lado que poco a poco se vayan haciendo de un criterio propio que al momento de comprar un vino o ya al menos sepan ya leer la etiqueta y sepan qué es lo que te está diciendo esa etiqueta que al momento de ir a un restaurante y pedir un vino y te den un menú el vino ya tú puedas entender lo que dice allí y saber de alguna manera qué pedir y no depender del gusto del sommelier o del mesero o de cualquier tercero esa es mi intención mi intención es que la gente vaya teniendo criterio propio y que entiendas que además para ser catador no necesitas tampoco un título catar lo hacemos todos catar lo hacemos cualquier persona que cuente con sus sentidos como lo es la vista el olfato y el gusto entonces eso no hace falta tener un título y es un poco esa barrera que yo me he dado cuenta que es roto y que las personas pues les ha llegado tanto y que lo han además disfrutado porque intento hacerlo de una manera con un lenguaje sencillo de una manera hasta bocosa pero bueno que falta tener un título ahí yo te estaba yo te estaba colocando una de estas imágenes que son justamente la de los sentidos y que de alguna manera me imagino que es ahí ahí puse los cinco sentidos y que es lo que tú le estás enseñando a todos a todos estos consumidores ávidos de conocimiento y aquí permíteme permíteme hacer un pequeño aporte un granito de arena como se dice y sin el ánimo de querer subirme el carro y la victoria porque el trabajo lo has hecho tú no yo que es justamente que los cinco sentidos intervienen en esta interacción que tenemos con el vino porque en general mucha gente dice no si solamente es la boca es decir el gusto lo que nosotros vemos ahí en el centro y no nosotros interactuamos con los cinco sentidos el oído la vista el gusto el olfato y hasta el tacto o sea cuando percibimos los taninos en la boca con la lengua eso es tacto cuando percibimos los aromas eso es olfato cuando percibimos el gusto los cinco sentidos que tenemos el salado dulce etc y después la vista para ver el color del vino que también nos entrega información y lo más divertido es el oído porque muchas veces pero el oído nadie se pone la copa en la oreja y se manda el vino por la oreja para adentro no pero el vino nos permite tener sonidos y los sonidos también ahí tenemos el placer que da el click de la copa cuando el vino cae dentro de la copa bueno ahí uno se pone también la verdad que nos ponemos un poquito románticos porque a quien nos gusta esto la verdad que hay harta tela que cortar en la parte de educación pero también de acuerdo Carlos y hay otro hay otro punto que me interesaba poder conversar contigo y preguntarte porque ya tiene relación con otra persona que conocí también a través de las redes sociales tal como te conocí a ti y que está haciendo un trabajo en Venezuela y que no me cae la menor duda que tú también has sido un actor principal en esta película que es justamente el bandera ¿no es cierto? vamos a poner ahí vamos a poner algunas el gran Manuel Corrales mejor conocido como el bandera luna ahí lo tenemos ahí lo estamos mostrando es este señor que está acá que lo vamos a colocar ahí que ahí lo estamos viendo ¿no es cierto? que él tiene digamos toda una puesta en escena de lo que es el servicio el servicio de la lo que se conoce como la hospitalidad el servicio hacia las personas hacia los comensales y que nos permite jugar entre la comida por un lado las bebidas por otro lado y la unión de la comida que es el maillaje ¿cómo fue? ¿cómo nació esta relación con Manuel? mira es muy cómico porque Manuel empezó a publicar sus videos en julio del año pasado el 2023 imagínate Manuel no tiene ni un año y mira todo lo que ha logrado en julio 2023 y yo creo que yo vi su video si julio agosto por ahí como el mes o quizás un poco antes que bueno me empezó a aparecer en TikTok y cuando yo veo su video yo dije wow mira que elegante este señor que manera como sirve el vino como descorcha el vino que interesante de estos mesoneros pues de toda la vida sabes que se ven oye con una elegancia con un porte además porque se le veía muchísimo esa mística y ese respeto con el que él hace su trabajo así que yo dije bueno está increíble de verdad lo que hace yo me acuerdo que yo decía ojalá pueda ir yo como me encantaría ir a ese restaurante donde está este señor para que me descorche una botella de vino para tomarme un vino con él conversar así que bueno eso era lo que yo veía y un buen día agarré y dije bueno mira voy a hacer un video donde voy a ponerlo a él un video donde yo explique cómo se debe servir el vino así que donde yo de alguna manera mientras él va haciendo su trabajo porque en su video él no habla simplemente sirve el vino y yo voy hablando y voy explicando ah mira y así se descorcha y fíjense lo primero que hace elimina la cápsula descorcha el vino en dos tiempos bueno y al final este montó el video y al video Vladimir le fue espectacular al video le fue súper bien y bueno imagínate tú el video se me viralizó y yo dije wow qué maravilla entonces luego se me ocurre de otros videos que como yo soy como era seguidor de él soy seguidor me doy cuenta que Manuel tiene otro video donde él le sirve el vino a una pareja y el muchacho hace la cata pero le hace mal ¿no? entonces ojo pero no lo digo en tono ni de burla ni de nada malo sino que me parece una buena un buen ejemplo para explicarle a la gente lo que sí debe hacer entonces hago un video igualito donde yo digo no hagas esto en un restaurante y explico entonces como él lo está haciendo ha sido en ese video también viral se viralizó porque fíjate que además era ese momento en el que Manuel estaba de alguna manera comenzando en toda esta historia y bueno yo a partir de ahí bueno más cariño que le agarre a Manuel sin saber nada este y bueno poco a poco seguía viendo sus videos hasta que un día en creo que fue en el mes de noviembre octubre noviembre del año pasado que veo un video de Manuel en un estadio de béisbol de aquí de Caracas que acá que inauguraron hace poco tiempo en el estadio monumental y lo veo hablando y que ya va espérate un momentico el banderas está en Caracas que hacen en el estadio monumental y bueno imagínate tú efectivamente estaba acá yo digo si está en Caracas ese mismo día le escribí por Instagram Manuel yo soy seguidor tuyo yo soy fan he hecho videos sobre ti me encanta tu trabajo no sé qué pero él no me respondió me imagino muchas personas ese video ese video fue el que yo vi y yo y él no me responde y bueno le mandé como 10 mensajes hoy yo dije este señor está en Caracas tengo que aprovechar y lo tengo que conocer exacto imagínate tú vino él vino a mí yo no fui allá a Sevilla donde él estaba entonces este entre tantos mensajes me responde Manuel y me dice Carlos qué placer yo sé quién eres tú yo te conozco porque yo he visto tus videos yo no puede ser qué maravilla así que bueno le dije bueno mira te invito a almorzar dime dónde te estás quedando para conocerlo y así fue me dijo dónde se estaba quedando lo invité a almorzar comida venezolana y bueno a partir de ahí nace una amistad espectacular de verdad que ha sido Manuel es una persona maravillosa una persona humilde honesta bueno un gran trabajador gran profesional apasionado por su trabajo así que de verdad y es una persona increíble o sea hemos hecho la amistad muy bonita hicimos un video juntos que se viralizó una cosa loca o sea la gente era increíble ver los comentarios cómo nos ponían dos grandes del vino juntos que no que Miguel y yo nos consideramos grandes en el vino pero no daba mucha risa porque las personas fascinadas con el tema de vernos juntos y si ha sido ha sido así entonces la verdad es que para mí bueno ha sido de verdad una bendición que pueda llamar amigo hermano la verdad a Manuel así que bueno luego Manuel se quedó acá en Venezuela porque se le surge la oportunidad de mirar y nos ves en esa parte fíjate eso fue el 24 de diciembre eso fue el 24 de diciembre en casa de la mamá de mi novia que celebró con nosotros navidad imagínate tú entonces ya hay una construcción construcción ahí de una amistad y que bueno y que de alguna manera lo que te unió inicialmente es justamente lo que nos está uniendo hoy que es que es esto que hablar del vino que hablar de una copa y de lo que hacemos justamente en torno a esto al vino pero hay otra hay otra cosa que igual conviene comunicar y que es justamente esto el proyecto el proyecto en el que tuve la la suerte de conversar con él en algunos minutos justamente antes de que se fuera a Venezuela hace muy poco no 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 nuevamente mi intención no es subirme al carro de la victoria acá sino que solamente es comentar que soy un inquieto en el tema de las comunicaciones del vino principalmente por supuesto el vino chileno y ahí cuando lo conocí dije wow quiero conversar con él para conocer un poco su historia y estuvimos conversando telefónicamente y él justamente me comentaba de lo entusiasmado que estaba con este proyecto que era la escuela bandera luna en Venezuela y que estaba por viajar a darle darle digamos el puntapié inicial a esta actividad y me imagino que aquí de hecho si no me equivoco posteó algunas clases no sé si estarán puestas acá pero me pareció haber visto en algún momento clases que ya tenía alumnos que se han inscrito ya participantes claro y que en el fondo es esto yo creo aquí graficamos de alguna manera por supuesto que con todos los resguardos legales tú como buen abogado lo tienes más claro que yo que por supuesto que ese chico tiene 45 años lo que pasa que tuvo un problema de crecimiento la hormona le dejó funcionar pero no es un niño y más allá de la broma es cierto es el valor del trabajo eso es maravilloso el valor del trabajo desde niños es fundamental en la vida exacta exactamente y aquí está bueno él con lo cierto con su escuela y que vamos ahí mientras nos carga vamos a vamos a seguir viendo un poco qué es este trabajo que él ha estado realizando bueno pero me imagino que que Manuel debe estar promoviendo los vinos tierra del fuego en Venezuela y en las redes sociales de todas maneras o sea no puede ser que sea que esté promoviendo otro tipo de vino y aquí me quiero y aquí me quiero me quiero ir hacia justamente el mismo tema otro tipo de vino cómo es el vino chileno en Venezuela cómo es la presencia del vino chileno cómo visualizas tú que tienes la posibilidad de probar vinos porque como importador también las distintas marcas te contactan para presentar presentar sus vinos y ver no es cierto si se puede iniciar una relación comercial como cuál es tu opinión del vino chileno mira aquí en Venezuela hay muchísimo vino chileno yo creo que en Venezuela es Chile Argentina España es la mayor cantidad de vinos que podemos conseguir y el vino chileno pues no escapa a esa realidad así que en Venezuela la tomamos muchísimo somos altos consumidores de vino chileno lo que pasa es que por todos los problemas también económicos y políticos que hemos tenido el mercado de alguna manera está hay como que las mismas marcas de siempre sabes entonces ¿cuáles serían las marcas líderes desde el vino chileno que por tu experiencia ves que tienen una presencia en las distintas góndolas en las distintas vidrieras o vitrinas de los distintos comercios porque nosotros acá en Chile tenemos muy claro de que hay viñas que son icónicas de Chile porque nadie podría negar la presencia que tiene una viña como Concha y Toro que es una de las cinco viñas más importantes del mundo no es solamente de Chile luego tenemos la viña San Pedro que tiene una gama de vinos que va desde la línea Gato y Santa Rita con su vino 120 por lo tanto y que esa historia es muy entretenida o sea entretenida desde el punto de vista de que nace de un hecho histórico que son 120 soldados que en la época de en la etapa justamente de la independencia de Chile de España encuentran refugio en la propiedad de la dueña de esta viña y que justamente ese hecho de haber sido protegidos por esta persona y haber sido resguardados resguardados de el asedio y la búsqueda española en ese momento le da origen a esta historia está Concha y Toro San Pedro Santa Rita que son viñas de una larga tradición en Chile me imagino que deben ser viñas que también están presentes yo lo desconozco no he estado nunca en Venezuela me encantaría estar pero tú que estás allá ¿cómo ves la realidad de estos de estos productos? Sí es tal cual lo que acabas de decir Benir sobre todo Concha y Toro son digamos los vinos que más podemos conseguir en el mercado también hay muchísimo como te dije muchísimo vino argentino pero la verdad es que el vino chileno yo creo que se consume aquí muchísimo porque también aquí tenemos hay un tema importante que como importador te digo el mercado venezolano en materia de vinos como el vino no es el producto que en primer lugar se consume aquí se consume más ron whisky y cerveza esos serían los licores que más se consumen acá pero te puedo decir que últimamente pues ha venido creciendo este auge en materia de vino y el mercado se decanta ¿ok? de alguna manera por el tema precio ¿ok? muchas veces acá en Venezuela precio le gana calidad perfecto esa es una de las razones por las cuales yo empecé también trayendo un vino pues de gama económica para que pudiera ser competitivo en el mercado entonces se consiguen vinos chilenos de gama económica que de alguna manera se venden bastante bien así como también los argentinos y vinos españoles pero bueno básicamente las viñas chilenas que aquí son las que están acaparadas en el mercado son precisamente de Sanconchitoro San Pedro son prácticamente con sus distintas marcas de su portafolio ¿no? ni hablar pues de lo que es Casillero del Diablo que bueno sí efectivamente es una de las marcas que a nivel mundial dominan el mercado es una realidad y Venezuela no escapa de eso Carlos bueno vamos a tener que ya ir finalizando yo sé que me dijiste mira Vladimir tengo solamente poco tiempo y la verdad que yo creo que he acaparado tu atención y por lo tanto no quiero seguir robándote el tiempo porque no hay problema tenemos otros compromisos y la verdad que hay que honrar justamente eso los compromisos me encantaría que pudiéramos conversar acerca de otros temas te quiero dejar invitado para que veamos un tema de un desafío a lo mejor de poder decir wow ¿por qué no colaborar sobre todo en lo que es mostrar el vino el origen del vino esos lugares que porque tú has iniciado un proceso de formación educación de alguna manera llevar la experiencia al consumidor pero también mejorar la experiencia paso a paso lo cual desde el punto de vista de quienes queremos aprender del vino nos permite ir subiendo peldaños y partir con vinos a lo mejor ¿no es cierto? como son los vinos que vienen en envases de caja y después decir bueno me paso la botella y luego de la botella pasar de un vino sencillo de un vino económico a vinos que van teniendo mayor complejidad pero poder entender por qué tienen esa complejidad y no para convertirse en un experto sino que para justamente poder decir ok hoy gasto 5 dólares en una botella y después estoy dispuesto a gastar 7 dólares y después 9 dólares y después 12 dólares y a lo mejor me voy a dar un lujo una vez al año en mi cumpleaños y me voy a gastar 20, 30 dólares o más va a depender ¿no es cierto? justamente de el conocimiento que yo sea capaz de adquirir para entender ese vino y que no es algo tan complejo como muchos pseudo dioses nos han querido hacer ver porque en realidad el vino es bastante más honesto que muchos egos que andan por ahí pregonando de que el vino es lo más sofisticado que existe y el vino está cercano a todas las personas que lo quieran justamente te quería mostrar algunas imágenes de Chile yo tenía preparado algo que estuvimos aquí con el equipo viendo para poder mostrarte voy a hacer lo siguiente te voy a mostrar algunas imágenes te voy a ir relatando quizás se nos va a sobreponer a lo mejor un poco el audio pero quiero mostrarte proyectos pequeñitos y cuando hablo de pequeñitos es lo que se llama estas viñas boutique viñas que son producidas en pequeña escala lo que muchas veces se le llama a escala humana personas que cosechan sus uvas que realizan todo el proceso del vino que es decir cosechar la uva llevarla a su bodega hacer el jugo que fermenta continuar con el proceso hasta luego guardarlo y embotellarlo para luego comercializarlo entonces te quiero mostrar dos realidades una un grupo de cinco familias son cinco productores que se llaman Maipo Origen tú muy bien sabes que Maipo es el valle más reconocido de Chile en el mundo sobre todo por la cepa de la viña Sauvignon y estos viñedos son cinco familias cada una tiene su proyecto personal y luego te quiero mostrar un par de imágenes de la viña Santa Rita y principalmente para poder conocer qué es lo que ellos ponen a disposición del turista más allá de sus vinos qué experiencia uno puede ir a conocer a la viña así que si tú me lo permites yo voy a pasar a demostrarte eso ok vamos a partir con Maipo Origen somos Maipo Origen somos un grupo de trabajo colaborativo de pequeños productores de vinos del valle del Maipo somos origen identidad ética y sustentabilidad estamos profundamente comprometidos con nuestros proyectos familiares el origen y la comunidad nuestro objetivo es el conocimiento y difusión de los terruños del Maipo trabajados a pequeña escala somos un matrimonio formado por una paisajista y un enólogo que junto a nuestros hijos y en profunda conexión con el paisaje que nos rodea tomamos la aventura de cultivar una viña jardín en nuestro hogar produciendo en ella vinos con un profundo sentido de lugar perfecto levantame el dedo si me escuchas bien y si se escucha ahí y no interrumpe el audio perfecto te voy a ir contando y me voy a saltar un poco aquí tenemos este grupo que está conformado por cinco productores distintos ahí veíamos a viñateros de raíz ahora estamos viendo la familia los quiscos si te fijas ellos tienen su casa y alrededor de su casa tienen una hectárea media hectárea o sea tienen espacios de producción de uva para luego realizar el vino aquí tenemos a la familia de mujer andina que ella es una enóloga muy activa del grupo movi que tiene sus viñedos aquí en el valle del maipo también y aquí nos vamos a pasar a la viña del señor otro sector que está ubicado de santiago de chile hacia la costa y por lo tanto sigue estando dentro del valle del maipo pero estamos cubriendo familias que no están todas en un mismo paño en un mismo lugar sino que están en distintos lugares dentro de un mismo valle que es el valle del maipo que es bastante grande para efecto no es cierto de poder tener viñedo y luego nos pasamos aquí él es Germán Lion probablemente lo debas haber escuchado en algún momento por la viña Pérez Cruz que es bastante conocida acá en Chile es una de las viñas medianas digamos y terminamos ya con Chateau Potrero Seco una familia italiana que muy cerca de Santiago producen sus vinos y que si las imágenes ahí nos acompañan vamos a poder estar viendo todo lo relacionado con el viñedo que esta es la parte más entretenida bueno las imágenes que te cuento las imágenes que aparecen ahí a nivel de dron son producidas por nosotros eso de hecho el piloto el piloto de este dron es quien habla porque porque en la producción acá la verdad que había que ser bastante creativo y poder cubrir todo lo que significaba los viajes y toda esta esta actividad que tú muy bien la conoces hoy en día o sea de abogado te fuiste no es cierto al negocio del vino y la verdad que hay que buscar clientes y esa parte requiere esfuerzo requiere bastante bastante totalmente en todo lo que tiene que ver con la relación con el consumidor y ahora te voy a mostrar te voy a mostrar la parte de la viña Santa Rita como te comentaba esta es una de las viñas es una de las viñas clásicas de Chile es una viña que nace antes del 1900 y por lo tanto tiene una larga tradición de aquí nace la historia que yo te contaba de los 120 soldados vamos a ver si en este paseo porque yo estoy pinchando las imágenes para poder mostrártelo podemos encontrar esa historia de los 120 soldados bueno como dirían en la televisión históricamente corre video y vamos a verlo te doy la bienvenida a esta gran aventura en donde tú y yo recorremos los valles vitivinícolas que dan origen a los vinos de Chile en el programa de hoy visitaremos la viña Santa Rita y ahora vamos a volar por el Valle del Maipo el Valle del Maipo se encuentra ubicado en la región metropolitana capital de Chile su clima es mediterráneo y tiene una gran variación de temperatura entre el día y la noche gracias a las brisas que descienden de la cordillera de los Andes es reconocido como una de las mejores áreas del mundo para la plantación de variedades tintas especialmente Cavernés Oñón bueno vamos a hacer parecido a lo que te comentaba hace un rato y aquí está la historia y quiero que la veas y es aquí en donde el general Bernardo O'Higgins junto a 120 de sus soldados buscó refugio luego de una batalla contra la corona española y es así como la viña Santa Rita le da su nombre a uno de sus vinos 120 vamos a conocer toda la historia de la viña Santa Rita bueno la verdad la verdad que Carlos quiero que quiero ahí mostrarte y demostrarte de que el vino y la comida a veces también hacen un aporte un aporte al placer pero también un poco a los kilos porque si te fijas yo estaba bastante más esbelto en eso en ese periodo pero ahora no quiere decir que no esté esbelto pero si estoy un poquito un poquito más más lentito ahí estamos viendo la viña desde el aire ahí lo que se ve como un jardín organizado eso es el hotel perdón el restaurante de la viña y estábamos viendo justamente las imágenes ahora quiero saltarme un poco ellos tienen un museo el propietario el propietario de la viña lo que ha hecho vamos a volver un poco a las imágenes el propietario quien bueno lamentablemente falleció él Ricardo Claro un destacado abogado chileno propietario de esta viña él era un coleccionista y ahí está el museo ese es el museo puntualmente el museo andino que tiene una recopilación de obras no es cierto desarrolladas acá por pueblos aborígenes chilenos y también colecciones de joyas en oro principalmente luego ahí nos está contando Elena Carretero que es la directora corporativa de la viña de lo que ellos tienen este restaurante Doña Paula que uno puede ir a visitarlo y probar bueno la gastronomía y también los vinos y luego está el parque el parque este que tú ves ahí abajo es donde es un parque que hoy en día la dueña se encarga personalmente ella de ir a mantener que todo se haga de la mejor manera posible para poder cuidar las plantas que están ahí toda la parte no es cierto vegetal y de mantener porque en ese sector está el hotel Casa Real que es un hotel bastante bastante lindo y bastante destacado y aquí ya entramos directamente en la producción de sus vinos los distintos estilos de vino estos son estas son las inclinaciones para que tú veas digamos dónde están los viñedos aquí estamos metidos entre medio de todas estos cerros esa imagen que tú ves ahí yo me quiero detener un poco parece como que se mezcla con las hojas pero la verdad es ahí donde uno de los drones que yo tenía dejó de existir bueno después te voy a te voy a contar esa historia porque ahí choqué con el árbol y el drone dejó de existir pero lo entretenido es que este este es el terroir en donde se está la viña Santa Rita ahí seguimos estando esto esta es la parte ya turística aquí es lo que ellos ponen a disposición de los turistas es decir tú puedes ir y recorrer en caballo o en lo que ellos llaman el pedal bar que es ese carrito en donde uno puede estar no cierto pedaleando y tomando vino la verdad que es buenísimo porque si te tomas una botella la botas de inmediato que es ese ese que tú ves en este momento pero pero está organizado un montón de actividades vamos a saltarnos por ahí por allá si te fijas ahí esa es la parte de la cazón histórica ese es el hotel el hotel Casarreal ya es un hotel muy clásico y y aquí vamos a ver la imagen de la capilla porque al costado de este hotel hay una capilla hay que recordar que esto antiguamente era una especie de hacienda que tenía una escuela una capilla que las personas que trabajaban en la viña vivían ahí entonces por lo tanto formaba parte de una comunidad ya y esa es la capilla que hoy justamente la dueña mantiene la tradición de generar de tres a cuatro conciertos de música docta en el año e invitar a las personas y sobre todo a los chicos de la zona para que puedan conocer de mucha música que muchas veces es inalcanzable que artistas de talla mundial vayan a un lugar determinado a tocar en este caso ellos se encargan de poder promover esa cultura bueno y aquí estamos hablando ya de la parte que a ti y a mí nos entretiene que se llama comida bueno te das cuenta que yo ahí me comí como 20 de esos platos y estoy como estoy ahora entonces pero lo divertido de esto es poder conocer que la gastronomía la historia el vino hacen un mariaje hacen una unión que nos permite justamente hacer que todo esto sea muy 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 entretenido ahí ya nos estamos yendo de y esa era la parte la parte final y a ver déjame ver si la repito a ver si la pueden se puede escuchar y la pueden ver hoy conocimos una viña de larga tradición una viña en donde se han vivido momentos históricos de Chile y también se ha forjado la historia del vino chileno una viña que cada vez que veas uno de sus vinos podrás recordar cada uno de estos lugares que además está decir hay que venir a visitarlo y eso ha sido todo por el día de hoy será hasta otra oportunidad en donde seguiremos disfrutando de las maravillas del vino chileno nos vemos perfecto ahí volvimos volví volví contigo entonces ese es un poco eso era lo que yo te quería mostrar de Chile de este Chile vitivinícola de toda esta parte no es cierto que muchas veces cuesta poder mostrarla porque porque la verdad que desde la distancia claramente para alguien que está en Caracas es difícil poder vivirlo si es que no se muestra de esta manera y claramente si viene es mucho más fácil vivirlo pero eso quería mostrarte para poder contarte más de Chile que así como el único máster sommelier que hay en Latinoamérica que es chileno que se llama Héctor Vergara y que él siempre hace el comentario y dice hay vida más allá del Cabernet Sauvignon y que lo resulta muy entretenido porque efectivamente tú y yo sabemos de que existe un sinnúmero de cepas que nos pueden hacer vivir momentos muy agradables Carlos cuéntame qué te pareció la entrevista qué te pareció lo que conversábamos un poco para poder porque yo igual mira yo igual tenía había preparado otras cosas te quiero botar un poquito nada más pero había preparado otras cosas un Cabernet Carmener Verlo una buena pasada por todo Chile vamos a degustar también algunos vinos de la gama de Terruño con algunas sorpresas bien interesantes con Sauvignon Blanc de la Costa Cabernet y Carmener de la zona central y también algo que nos pediste muy especialmente un Carmín de Peugo de la cosecha de 2018 así que bastante ahí estábamos ahí estábamos con Marcelo Papa Concha y Toro te quería tenía ese como bonus track para que pudieras para poder presentarte a este enólogo hoy director de director enológico de la casa Concha y Toro y bueno qué te ha parecido la este formato porque estábamos comenzando conversando al comienzo me encantó me encantó el punto que no me importó llegar tarde a la reunión que tengo ahorita y me quedé contigo que ya me tengo que ir porque me van a matar pero pero eso el hecho que me haya quedado y que no te he hecho nada ya te lo hice todo bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo súper mega corto salud por ti y será esta otra oportunidad en la que yo espero poder seguir mostrándote las bondades del vino chileno y que ojalá las podamos ir cubriendo juntos a través de este maravilloso mundo digital que nos permite justamente llegar a mucha gente amante del vino me encantó Vladimir de verdad te felicito por el formato maravilloso además porque bueno tuve la oportunidad de ir a Chile en el 2019 justo antes de cerrar el negocio porque esa fue una de las cosas que le dije a los de Cremas que le dije mira yo no les pago ni un centavo hasta que yo no los conozca a ustedes hasta que no visite la bodega las oficinas porque yo los contacté ellos por Google o sea yo no fue por Google a mí nadie me dio referencia ni mucho menos es otra historia que luego te la contaré el detalle de cómo llegué a ellos pero bueno tenemos muchísimo que hablar muchísimo que contarles además desde este lado de Venezuela que creo que es un poco exótico interesante que sí aquí también amamos el vino nos gusta el vino y bueno y en mi caso que vivo de esto desde hace ya muchos años que soy importador y que bueno que he pasado por diferentes procesos en materia de vino estoy súper a tu orden y de verdad que bueno encantadísimo de que repitamos la conversación y hablemos de otros temas que quedaron por allí por fuera con muchísimo gusto genial queda lanzado el desafío y en honor al tiempo y a las próximas reuniones así que salud y nos seguimos viendo un placer Carlos salud la próxima estaré con mi copa de vino en la mano sí prometido porque hoy me la tomé todo solo yo chao así es un abrazo gigante